Padre Son mi vida, son mi entrega y mi verdad Padre, hoy en ti me confío Y te ofrezco cuanto he recibido Todo tú me lo has dado, eres tuyo y de hoy Pues cuanto en mí tú has confiado Te doy vuelta Señor Tómalo, bendícelo Conviértelo en cuerpo y sangre De Jesús Tómalo Alimenta hoy Al pueblo que tú compraste Con la sangre de Jesús Al morir con nosotros en la cruz Padre, hoy en ti me confío Y te ofrezco cuanto he recibido Todo tú me lo has dado, eres tuyo y de hoy Pues cuanto en mí tú has confiado Te doy vuelta Señor Señor Tómalo Tómalo Bendícelo Conviértelo Conviértelo Conviértelos en cuerpo y sangre De Jesús Tú Tómalo Tómalo Ayúdalo Tómalo Tómalo Al morir con nosotros en la cruz Al morir con nosotros en la cruz Tómalo 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 Tómalo